Es súper emocionante, es como un sueño. Hace unos años venimos trabajando en el municipio de Garuapé sobre el patrimonio arqueológico, histórico, cultural y la historia local. Con un equipo interdisciplinario estuvimos trabajando en el Parque Natural Municipal de la Bruta India primeramente y en los últimos tiempos también en la propiedad de la empresa Arauco y hemos logrado hacer una prospección arqueológica descubriendo que tenemos un nuevo sitio arqueológico llamado el Puma. Hoy en lo que son las actividades de estos días, nosotros tenemos tanto arqueólogas formadas como voluntarios y voluntarias, estudiantes que vienen, aprenden, les encanta la experiencia. En muchos casos nos cuentan esto de cómo lo teórico, lo que ven en clases, lo ven después en el terreno cuando pueden tener estas experiencias de venir a prospectar los sitios, a relevarlos, a conocerlos. El hecho de tener una universidad nacional y el trabajo que podamos encarar en conjunto es la manera de concretar deseos que tenemos de fortalecer nuestros espacios. Hoy que empezamos con esta tarea ya pudimos recuperar algunos artefactos, elíticos y también fragmentos cerámicos y bueno, digamos que estamos contentos porque confirmamos que también hubo ocupación humana aquí y que además nos va a dar la posibilidad de poder realizar una excavación y muy probablemente haya unos cuantos sitios que todavía no estamos pudiendo encontrar de mucha mayor antigüedad, de 10.000, 12.000 años de antigüedad que serían de los más antiguos de Sudamérica. Nosotros contribuir en este granito de arena, en este estudio, la recomposición histórica que se está haciendo a través de la universidad y del municipio, digamos sabemos que hay indicios de culturas precolombinas en Garoapé y nos sentimos muy orgullosos de contribuir y colaborar con este proyecto que se está emprendiendo hoy en terreno aquí en Garoapé. Realmente es importantísimo todos los trabajos que van a llevar adelante los arqueólogos en este lugar ya que siempre tuvimos esta duda de que si la comunidad que vivió aquí dentro de la Gruta India también pudo haber vivido, habitado en estas tierras cercanas. Para mí creo que es importante que los alumnos se involucren cada vez más en los proyectos de investigación ya que le dan otra visión a su carrera y como devolver lo que ellos están obteniendo en la universidad pública, en este caso, al pueblo, que es en este caso el pueblo de Garoapé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!